Bueno, cambiemos de tema y hablemos de Juan Gabriel rápidamente porque ya se nos está yendo el tiempo. Oye, ¿y le has hablado, Joaquín? ¿Cómo sigue de los apachurrones y todo? Fíjate que está otra vez ya en cama, obviamente, pues tenía que reposar muchísimo porque... Es aguerrido el Joaquín, ¿no? Porque, de verdad, miren, no es ni que estemos haciendo un cuento exagerado ni mucho menos. De verdad, Joaquín Muñoz estaba muy mal. O sea, cuando lo encontramos ahí en el evento este del presidente de México, estaba muy mal tanto así que, ya les dijimos, le acercaron una silla. Afortunadamente, gente que estaba ahí con sus puestecitos le prestaron una silla. ¿Qué te dijo a ti, Filip, cuando le dijiste siéntate, Joaquín? Bueno, es que yo lo vi que estaba recargado en una valla. Le dijo Joaquín, siéntate. Y me dijo, es que no me puedo sentar porque me duele todo, ¿no? Y dije, bueno, pues entonces. Y ya de rato me dice, ya me duele todo por estar parado. Le digo, o sea, no puedes estar sentado ni parado. Y me dijo, no, todo me duele. O sea, si estaba parado, sentado, pero de la posición que fuera, me dolía. Y también te dijo, si me siento, luego me duele más para pararme. Y todo el tiempo tenía que estar con ayuda. O sea, porque, de hecho, se tuvieron que caminar muchísimo porque estaba obviamente cerrada las calles ya, no había paso, no dejaron. Acercar el coche. Acercar el coche porque yo todavía le dije a su asistente, hubieras metido el carro hasta acá para que no caminara. No, pues intenté, pero no me dejaron por ninguna manera. Bueno, el caso es de que caminó y caminó y caminó. A lo que voy. Y como lo dije, ¿de verdad ustedes creen, piensan, hay que ser muy objetivos en esto, en esto que tenemos que pensar? De verdad, por una mentira, alguien se va a arriesgar, va a arriesgar su vida, porque no es cualquier cosa, para ir a hablar con el presidente, nomás porque traigo esa mentira en mi cabeza y se me ocurrió. De verdad, yo creo que no. Yo, yo, por muy loco que estés, por muy, no sé, pirado o lo que quieran, no, no, no lo vas a arriesgar. Y vimos en las imágenes que presentamos aquí en en show, cómo, cómo la camioneta lo jalaba, cómo la gente lo aventaba, porque pues ahí todo el mundo es, todo el mundo defendiéndose, ¿no? Pues sí, todo el mundo quería, fíjense, había gente que ni siquiera tenía peticiones para el presidente, nada más querían tomarse la foto. La foto. Ya, ese era todo un chiste, ¿no? Sí. Y se entiende y se le respeta, pero en el caso de Joaquín, que sí llevaba una petición que hacerle al presidente, pues no lo dejaban, o se aventaba, o se aventaba, no había de otra, ¿no? Y, y por la edad, bueno, una señora no le dijo, ay, señor, yo pensé que lo iban a tirar. Más que nada por lo de su edad, le dijo, ¿no? Porque estaba al lado de él. Porque estaba al lado de ella, exacto. Y ella era de las que iba por la foto. Así es. Y dice, pero si alcancé a tomar mi foto, qué bueno. Felicidades. Pero, pero, pero bueno, cuando, cuando vas fuerte, cuando vas por lo menos, más o menos de salud, dices, pues como quiera la libro. Sí, me tiran y me levanto, no pasa nada. Pero en este caso, sí estuvo muy, muy, muy delicada. La situación, muy riesgosa para él. De hecho, después, este, a mí me comentó, sentí que se me estaba durmiendo la pierna. Le dije, Joaquín, tranquilízate, siéntate, esperemos un rato, no te muevas, no pasa nada, aquí quédate tranquilo. Y ahí estuvimos un rato para que se le quitara como ese hormigueo de que se le estaba durmiendo la pierna. ¿A qué voy con todo esto? Voy a que siguen dándola, siguen fregando con que todo es mentira, con que no sé qué. Y fíjense, no voy a decir el nombre de quién, porque ya, ya hacerles publicidad, ya me harté. Pero, hay alguien por ahí que subió un video en donde dice, fíjense, para empezar, se dice periodista, ¿eh? Con todas las de la ley. Así, muy orgulloso. Ah, porque la gente le dice que es periodista, ¿no? Ah, pues qué bueno que lo sea, me da mucho gusto. ¿O se dice así mismo? No, se dice, pues si no recalca, nadie se entera. Pero bueno, este personaje, fíjense, subió un video que creo que tenía como 100 vistas para acabarla, y dice, ha pasado el 2018, noviembre, diciembre, enero, 2019, enero, febrero, marzo, ya estamos en abril, ya viene mayo, y seguimos sin saber nada de Juan Gabriel, lo seguimos esperando. Dice, por ahí hay un paparazzi o alguien que dijo, yo lo vi, y que sabe que cuestan mucho las fotografías de una fotografía de Juan Gabriel vivo, y que yo no entiendo por qué no la ha vendido, no entiendo por qué no la ha sacado, si él lo vio, y no sé qué, y no sé qué. Nunca menciono mi nombre, ese paparazzi soy yo. Pero bueno, eso es lo que menos me importa, no me interesa que me nombren. Pero a lo que voy, a ver, si tú te dices periodista, Filip, ¿no? Y han pasado, noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo, seis meses, seis meses desde que empezó todo ese escándalo. Tú, periodista, tú, amigo de Juan Gabriel, tú, disque comunicador o lo que seas, tú, el que dices que no es cierto, que todo lo que dijimos es falso, has tenido el tiempo suficiente, seis meses, para demostrar lo contrario. Y más tú como periodista. Yo no creo esa historia, yo estoy seguro o segura que no es cierto, yo salgo a investigar, y ¿saben qué? Voy a presentar las pruebas de que todo lo que dijeron estos tipos es falso. Ese es el trabajo del periodista, para quien se dice periodista, ¿no? Sí, pero si te sientas a esperar y a decir, no nos han traído las pruebas de que Juan Gabriel está vivo. No, quieren que se lo lleve. Seguimos esperando a que nos traigan a Juan Gabriel. Pues espérate, o sea, realmente, si tu trabajo es el periodismo, pues entonces vas, buscas la nota y demuestras, y dices, miren, aquí está, ya ven, nos engañaron, no es cierto, todo era mentira, pero lo estoy demostrando con hechos. Ni eso. Ni eso, o sea. Pues ya está canijo, ¿no? Ahí tienen el, así como dice, ese paparazzi podría vender la foto carísima, si la tuviera ya lo hubiera vendido, no la tengo. Pero tú, periodista, tu máxima estrella del periodismo, pudiste haber investigado en seis meses que todo lo que dijimos es falso, y pudiste haber vendido ese material carísimo, o por lo menos hubieras tenido vistas en tu canal, ya que te desganancia, ¿no? Por lo menos, nada de eso. Ahora, justo antes de entrar a este, a este en vivo, recibe una llamada, ¿sí o no, Filipe? Sí, Billorch, así es. Un minuto antes de entrar. ¿Qué creen que era esa llamada? Para decirme que el día de hoy, o mañana, o no sé cuándo, que van a presentar no sé dónde, al imitador que se hace pasar por Juan Gabriel, y nos van a tirar el teatrito, ¿no? Entonces, que había una opción para no sacar al imitador. Que yo bajara unos videos que tengo atrasados donde hablo pestes de ciertas personas, para que no saquen al imitador. ¿Van a creer ustedes que yo iba a decir que sí, en buena onda, y quien me llamó pensaría que le iba a decir que sí? O sea, ¿a quién se le ocurre? Bueno, yo ni hubiera gastado el crédito de su telefonillo rascuache. Digamos, fíjense nada más hasta dónde llega, ¿no? Dicen que tú y yo estamos locos, Lucas. Imagínate que tú eres el imitador, que yo digo que eres el que se hace pasar. El hecho de que yo a ti te entreviste, Filipe, que tú me digas que tú eres el imitador, que tú hiciste, que tú te pusiste, que yo te busqué, que yo te dije, que yo te pagué. Filipe todo lo que quieras. ¿Con eso se demuestra que Juan Gabriel está muerto? No. Pues definitivamente no. ¿Con eso se demuestra? ¿De verdad con eso quieren demostrar que está muerto? Pues ya lo trataron de hacer con fotografía, una fotografía. Bueno, ya ni la fotografía fue. No, no. ¿No? Ahora, eso quieren hacer, que lo saquen. Otro quemón, van quemón, tras quemón, tras quemón, bueno, pues otro quemón, yo a mí que me importa, ¿no? Entonces, bueno, ya se vinieron dando varias cosas, varias, varias habladas. A Marta Figueroa no la bajan también de una mentirosa y demás. Yo nada más le quiero decir a toda la gente, sean fans, sean periodistas, sean amigos, lo que sea. O sea, lo quiero decir, que por lo menos yo, hablando de mí, yo he presentado las cosas que he hablado, que he platicado y he contado mi historia. Bueno, Jorjito, también hay que decir que a Marta también le ha tocado una buena parte, pues, de reclamos y demás. Porque ya ves que ella presentó, bueno, no presentó el material porque no lo tenía. Y a quienes fuimos a cubrir esa nota, pues, obviamente fuimos nosotros, ¿no? A San Luis Potosí, al punto que se llama Aquismun, ¿no? Ahí estuvimos y entonces sacamos a Joaquín hablando con el presidente y todo el rollo. Ella saca la nota también en el programa hoy, pero como que también se quiere curar en salud y decir entre que sí y entre que no. Y a ver si no nos sale con una botarga y a ver si después de esto... ¿Quién dijo eso? Marta. Entonces... Que quien salga con una botarga. Sí, o sea, que el día que tenga que presentarse Juan Gabriel hablar en Palacio Nacional con el presidente, que a ver si no quién llega es una botarga y porque entonces nos vamos a dar cuenta, o un imitador, porque si no nos vamos a dar cuenta, pues, que en realidad todos nos vieron la cara. Eso dijo Marta, pero si Marta ha defendido la versión de esta fallezada. Sí, pero es que también ella, yo supongo que ella lo que quiere es decir, si aparece, va a decir, ya ven, yo estaba en lo cierto, ya mis investigaciones y todo el rollo. Pero si no aparece, también es como para decir, bueno, yo dije y dejé en el entredicho que a lo mejor podía pasar esto también. O sea, él está jugando a las dos aguas, ¿no? Bueno, puede ser y también es entendible. Te voy a decir por qué. Porque finalmente Marta Figueroa, de alguna manera, se montó en el tren y ha hecho sus investigaciones, ¿no? Que me imagino que creen sus fuentes, que creen lo que le han dicho y por eso defiende la versión. Sí. Pero hay una gran diferencia entre Marta Figueroa y yo. ¿Cuál? Que yo sí vi a Juan Gabriel o yo sí vi a un imitador idéntico, idéntico a Juan Gabriel. Y yo sí he platicado con Juan Gabriel y él sí me ha contado cosas, Juan Gabriel. Y que han resultado ciertas cuando has dado la nota. Y que yo las he presentado, ¿no? Vuelvo a lo mismo. Si es un imitador, pues ustedes, los que dudan, los que están tan seguros que está muertito, pues presenten las pruebas, ¿no? Sí. Porque ya lo he dicho, seis meses llevo diciéndolo. Si está muerto, entonces a alguien le corresponde dar con ese imitador, pero real, presentando pruebas. No, nada más lo voy a entrevistar para empezar y aprender a entrevistar y después lo entrevistas, ¿no? Pero bueno, ese tipo de cosas no son. Es buscarle a fondo, ¿no? Ancara. Ancara 16. Ancara 16. Ancara. Ancara. Bueno. Entonces, ya son muchas, como muchas, muchas habladurías a lo tonto. Ya nomás el caso es, miren, estar friegue y friegue y friegue con el mismo tema. Entonces, yo repito, yo estoy seguro que Alberto Aguilera Valadez está vivo. Quien esté seguro que está muerto, demuéstrelo y punto. Estamos en las mismas condiciones con la diferencia que yo ya he presentado las cosas que he platicado con este personal. Pues ahí hay un especial en el canal de Productora 69 con cinco capítulos presentando y desmenuzando cada uno de los documentos del forense. O sea, no ha sido nada más el hablar por hablar y el decir, este, creo. Y nadie le dio seguimiento a esos documentos. Bueno, la única que retomó cosas de ahí fue María Celeste Arraraz en su programa. A ese tipo de casos, los periodistas tendrían que indagarle. Pues sí. ¿De dónde viene el caso? ¿Por qué hubo este error? ¿Por qué hubo esto? En todo eso hay que rascarle, hay que buscarle. Porque incluso han entrevistado a quienes han estado o se supone que estuvieron al momento del deceso, ¿no? Pero también sus preguntas que les hace mi George. O sea, preguntas de, ¿y tú qué crees que sí crees que? O sea, muy, muy tibios al momento de preguntar. Pudiendo hacer una pregunta concisa y muy clara, ¿está muerto o no está muerto? Y si estuviste ahí, confirmame. Nadie lo ha dicho. Bueno, por ahí me enteré, fíjense nada más. Que justo ahora que sacamos el video de lo de la idea de aquí. De San Luis. Alguien le mandó el link a Sonia, esta la vestuarista que estuvo con Juan Gabriel cuando murió, ¿no? Bueno. Gesemanuel, Gesemanuel, otra vez, muchas gracias. Muchas gracias. Y el caso es de que ella dijo cuando vio el video, eso no es cierto. Yo lo vi desvanecerse. Y Juan Gabriel, éramos tan amigos que no me hubiera hecho nunca esto de hacerse pasar por muerto. A ver, a ver. No, pues cuando quieres desmetir algo. Cuando alguien se te muere, se te muere. Punto. No hay vuelta atrás. Alguien se te murió. Punto. Ahí cayó. Yo lo vi. Yo estuve ahí, yo lo velé, yo lo enterré, yo lo enciné X. No puedes decir, se me desvaneció y no me pudo haber hecho eso. O sea, de verdad es un juego. De verdad estamos tontos. De verdad, ¿qué hay que hacer para que vean todas las irregularidades que hay en este caso? Van seis meses que nadie de la familia, nadie de los que estuvieron ahí y que firmaron incluso el acta de función, han hablado. Yo creo que ya es tiempo de que digan algo, creo yo. Y repito, si está muerto Juan Gabriel, pues que salgan y que lo comproben y que investiguen entonces quién pasa toda la información, porque tiene toda la información. Tiene toda la vida de Juan Gabriel al derecho y al revés. Y tan cierto que ahí les va lo nuevo, lo último, también para que sepan y vean que hay otra información y que no me la pasó Juan Gabriel, yo ya me enteré. Pues que resulta que allá en Paracuaro todos sabemos que se está peleando que el rancho de Don Pablo Aguilera y que demás, y que si se va a salir, no se va a salir, que si el dueño es Eugenio Martínez o no. Bueno, eso ya lo sabemos, ya es historia vieja. Entonces eso ya lo habías comentado así ahí. Ay, claro, pero hay quien lo toma como nuevo, imagínate. Bueno, estamos mal. El caso es de que ahí les va. Allá en Paracuaro hay un hotel, ¿no? Bueno, que de hecho Juan Gabriel lo inauguró y está la placa ahí de que tal fecha lo inauguró y demás. Este hotel lo puso Juan Gabriel justamente porque no había ni hoteles en el pueblo y entonces era necesario que hubiera algo. Bueno, lo puso, cobraban 500 pesos la noche la última vez que yo fui, bastante normalito, cómodo, nunca terminaron de hacer la alberca. Yo no sé por qué, las áreas verdes que tenían que quedar muy bien, nunca quedaron bien, pero bueno. En fin, el servicio era como normal bien. Pues el caso es de que este hotel estaba a nombre o está a nombre de Iván Aguilera Salas, ¿no? Este no estaba como parte de la audiencia porque estaba a nombre directo de Iván. No sé si a nombre de otra persona, pero de Iván sí. El caso es de que ese hotel ya fue cerrado, lo cerraron, ya no hay más. Ya no ganan sus 500 pesos. Ya no hay ganancias, ya despidieron a todo mundo, ya está completamente cerrado. Y ahorita están viendo la posibilidad de ponerlo en venta. No sé quién lo irá a comprar, ¿no? Pero bueno, lo quieren poner en venta. Eso por el lado del hotel. Por el lado del balneario que se llama Los Chicos, que es un balneario de aguas naturales. ¿Termales? No, no son termales, pero es agua natural que baja del cerro y de hecho sirve como para distribuir a todo el pueblo la agua. El caso es de que, fíjense, este balneario que originalmente pues era nada más como una caída de agua, como una cascadita pues, Juan Gabriel lo compró hace ya varios años pensando en el pueblo, en ayudar al pueblo. Y dijo, lo voy a comprar para dos cosas. Una, para que de aquí se saque la tubería que distribuye el agua a todo Paracuaro. Y ya no estén batallando porque iban por el agua, quién sabe hasta dónde. Era una cosa muy rara. Sí, o sea, ya sabes cómo se batalla a veces por el agua. Y el otro era que le iba a poner el nombre de Los Chicos porque estaba hecho para que los jovencitos de menos de 15 años no pagaran la entrada y pudieran ir si querían diario o el fin de semana cuando quisieran a nadar, a meterse a las albercas, a los toboganes y demás. ¿Por qué? Porque Alberto mandó poner las albercas, los toboganes, que no son muy grandes, pero pues fue. Claro, y como chamaco vas y te diviertes donde sea y como sea. Y de Oquis más, ¿no? Y puso áreas también para que pudieran comer, hacer carne asada. Y ya saben todo este propiedad. Mira, qué rico. Bueno, pues esta propiedad, tengo entendido que la mitad pertenece al pueblo porque se lo vendieron como con condición, ¿no? Sí que lo vendemos, pero no se va a poder eso, o sea, dejar de funcionar para el pueblo, ¿no? No se va a poder hacer uso exclusivo para ti, ni mucho menos. Entonces, tengo entendido que la mitad está a nombre del pueblo y la otra mitad, no sé si nada más a nombre de Iván o de otros de los hijos, ¿no? Bueno, pues que ya también están viendo la posibilidad de poder vender, no sé si todo o una parte del balneario. Ese es el rumor que hay en todo Parácuaro. Pues, ¿qué crees? ¿Qué pasó? Que ya toda la gente de Parácuaro se está uniendo y están diciendo, eso no lo vamos a permitir, eso no lo compró Juan Gabriel, eso es de Parácuaro, de hecho. Y entonces, ahí sí, ahí sí nadie se va a poder meter, ahí nadie le va a meter mano, aquí nadie va a vender y con la pena. Entonces, ahí viene un revés para Iván, que si es que él está haciendo este tipo de... Interesado en vender la propiedad. No quiere vender la propiedad, bueno, lo del hotel no dijeron nada, pues finalmente es una propiedad de él, que haga con el hotel lo que quiera. Pero el balneario de los chicos, ahí sí no se puede meter. Eso me acabo de enterar, de muy, muy buena fuente, así que... Se me hace que ya te desbloqueó. ¿Quién? Pues, ¿quién? ¿Tú crees? Déjame verlo. No, pues no, ¿quién te contó entonces eso? Ah, no, no fue él. Ah, ¿no? No. A ver, fíjate. No, ahí cuando me cuenta Alberto algo, no, miren, sigo bien bloqueado, no aparece su foto, miren. Todavía no. Miren. ¿Qué le vamos a hacer? Salgo tío. Salgo. 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 Gracias.